Soy Mario Armando Higuera Garzón, profesor adscrito al Observatorio Astronómico Nacional de Colombia. Me presento ante ustedes con mucho respeto con la propuesta decano marcada con el número 2, titulada Consolidando nuestro proyecto académico, científico y de infraestructura, una vocación permanente de apoyo y servicio. ¿Por qué quiero ser decano? Responderé a esta pregunta con los siguientes puntos. Primero, la inteligencia artificial ha estado permeando todas las actividades académicas de nuestra facultad, ya sea en la labor docente o estudiantes. La Facultad de Ciencias cuenta con una de las comunidades más sólidas en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las ciencias básicas. Me comprometo a constituir un grupo interdisciplinario que evalúe y proponga políticas para el uso de las herramientas de inteligencia artificial en nuestros procesos académicos y con ello proponer estrategias para la educación superior en todo el país. En la investigación voy a consolidar todos los proyectos que vinculen los procesos de financiación externa a proyectos de investigación presentados por docentes, estudiantes y personal de apoyo vinculado a la investigación. En esa dirección, hacer una adecuada sinergia entre las fortalezas del gran talento humano que poseemos con el perfeccionamiento de los procesos administrativos. Esto incluye el fortalecimiento de las pasantías para nuestros estudiantes, la estructuración de estancias productorales en nuestras unidades académicas, así como el soporte permanente en la organización de eventos científicos y una administración eficiente de los recursos. En los programas de posgrado me comprometo a vincular profesores de las diferentes unidades académico-administrativas y conformar un equipo de expertos que evalúe la situación atal de los programas de posgrado. En la infraestructura, apoyar con un equipo de trabajo especializado a las unidades académico-administrativas en los procesos de renovación o mantenimiento de sus edificios, laboratorios y áreas anexas. En las actividades de extensión, liderar aquellas primordialmente por impacto en actividades solidarias, pero también aquellas que generen recursos hacia la facultad en el apoyo de sus funciones misionales. En los servicios de bienestar, voy a ampliar los servicios de bienestar para toda la comunidad. En esta dirección, desarrollar las políticas y directrices enmarcadas en el protocolo para la prevención y atención de violencias basadas en género. Asimismo, promover los diálogos asertivos y el mutuo respeto en todos los miembros de nuestra comunidad. Finalmente, quiero señalar, es claro que la universidad está atravesando estos momentos por un proceso de reflexión muy importante sobre su quehacer y futuro. Como representante de la comunidad más grande de docentes, estudiantes y equipo administrativo, llevaré todas las recomendaciones que surjan de los claustros y colegiaturas, así como de los cuerpos colegiados, hacia el nivel central. Siempre anteponiendo el respeto por la academia, ya que la academia es el centro de acción de toda nuestra actividad permanente aquí en la Universidad Nacional de Colombia. Y esto nos recuerda el lema de la Universidad Nacional de Colombia, busca la verdad en las aulas de la academia. Mi abrazo fraterno para todos.